Muchas gracias. Yo concluyo rápidamente. En primer lugar, cuatro cosas, cuatro cuestiones rápidas. En primer lugar, agradecerle a Pepe Loaiza, el portavoz de empleo del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de Andalucía. Esa es la primera, el agradecimiento. En segundo lugar, espero y confío que hoy Pepe Loaiza no sea insultado por el alcalde de Antequera porque venga a Antequera un cargo público del Partido Popular de Andalucía a hablar de un tema que le interesa a los antequeranos. Pepe se ríe, pero es que está la costumbre en Antequera. Es decir, cuando el Partido Popular de Antequera invita a nuestra ciudad algún cargo público del Partido Popular de Andalucía, algún cargo público relevante, lo único que recibe posteriormente, da igual, de propuestas buenas, de más propuestas, menos propuestas, hable de los problemas del PSOE. Da igual lo que diga, al final sale insultado, directamente insultado por el actual y efímero alcalde ya de Antequera. Yo lo cual lo lamento, espero que en esta ocasión no, porque aquí don José Loaiza lo que ha venido es hablar de un tema muy importante como es el empleo en una zona donde está especialmente castigada por el desempleo, por el paro y por la precariedad laboral que sufrimos todos los vecinos de esta ciudad y de esta comarca. Ha dicho Pepe que el Partido Popular presenta propuestas razonadas y con sentido común y con los pies en la tierra, y exactamente es eso lo que hacemos. Y les presento una iniciativa que ha presentado ya registrado el Partido Popular de Antequera para el próximo pleno del día 15 de marzo. El pleno no es el 10, es el 15, en esta ocasión se ha cambiado porque el señor Galicia tiene que hacer un viaje muy importante, por lo visto. Y vamos a plantear que desde el Ayuntamiento de Antequera se solicite a la Consejería de Educación unas nuevas titulaciones de formación profesional para los centros educativos de nuestra ciudad y de nuestra comarca. Como ha dicho muy bien Pepe, Antequera tiene unas potencialidades ligadas a la logística, al turismo, al patrimonio, a la agricultura. Pues vamos a tener titulaciones y personas formadas en esos campos. Es ilógico que los requerimientos empresariales vayan por un camino y las titulaciones académicas en nuestra comarca y en nuestra ciudad vayan por otro. Por ejemplo, nosotros estaremos ahora mismo aquí por los módulos de auxilio administrativo, que está muy bien, los módulos de frío industrial, que está muy bien, pero nosotros vamos a proponer otras cuestiones. Vamos a decir que tenemos que tener los grados superiores de automoción, los grados superiores de gestión del transporte, los grados superiores de comercio internacional, el grado medio de aceite de oliva y vinos, el grado superior de industria agroalimentaria y el grado superior de gestión y organización de empresas agropecuarias. Eso es tener los pies en la tierra, eso es tener los pies en el suelo y saber lo que demanda nuestra ciudad, saber cuál es el proyecto verdadero de futuro para Antequera y dónde nos vamos a mover. Antequera tiene muchas potencialidades, pero tenemos que saber perfectamente cuáles son y volcarnos en ellas. Antequera puede, con el Partido Popular, rozar, rozar y si no tener el pleno empleo dentro de unos años, pero para eso tenemos que hacer las políticas adecuadas y las reformas necesarias para que esos trabajadores, para que esos antequeranos el día de mañana puedan trabajar en lo que Antequera les ofrece. Otros, como ha dicho muy bien Pepe, están distraídos en montar chiringuitos. Da igual, da igual que sea un chiringuito de empleo que a nada lleva, que a nada lleva, aunque esté bien. Pues bueno, esa oficina, por ahí ya ha pasado muchas cosas. Ha pasado desde la antigua Cruz Roja hasta la oficina del Club Balón Mano Antequera, de la Antequera Club de Fútbol, del Centro de Información Juvenil o de lo que sea, y ahora está un club de empleo. A ver lo que dura. A ver lo que dura porque, desde usted cuenta, que ahí ponen y quitan ordenadores como si fuera un escaparate del corte inglés. Entonces, nosotros creemos que esto es mucho más serio y creemos en el empleo de verdad. Y también, para terminar, mientras el Partido Popular está ocupado total y absolutamente en el futuro de nuestra ciudad, el futuro es el Partido Popular, por lo que antes era el pasado es el Partido Socialista. Ayer nos despertamos y leímos en un diario de tirada nacional, en el diario El País, cómo ya hay alguna relación y lo vamos a investigar y vamos a pedir explicaciones. Y no nos vamos a conformar con la callada por respuesta de que la presidenta del PSOE Andaluz tuvo relaciones con determinados fondos, con determinados fondos que obtuvo, gestionó la agencia IDEA y que era el antiguo IFA, para pagar ayudas a empresas del Fondo de Reptiles relacionadas con la Plataforma Musical de Andalucía, que, como todos ustedes saben, creó la propia presidenta del PSOE. Espero que en esta ocasión la afonía palpitante de la señora Torres no le impida contestar. Y en esta vez, de explicaciones de esta cuestión, al igual que tuvo que dar explicaciones y lápulas del conjunto arqueológico de los dos de Antequera, en el cual también se está despilforrando el dinero. Ha llegado a la hora de la sensatez, ha llegado a la hora de las políticas nuevas del siglo XXI que abandena el Partido Popular y el pasado, que es el Partido Socialista, pasará a la oposición, porque eso es lo que nos dicen los antecranos día a día cuando hablamos con cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Pues, muchísimas gracias y supongo que estamos a vuestra disposición, si queréis, salvo. Desde que se inicia esta legislatura municipal, vamos a irnos en los últimos contratos. Vale, pues, cuando también hay un plan de empleo, ¿quién es el plan de empleo para el municipio? ¿Qué es el plan de empleo para el municipio? Mira, los plan de empleo son transversales y tienen que ser políticas transversales y, además, en coordinación permanente con quien la Administración competente, que es la Junta de Andalucía. Esos planes de empleo tienen que ir basados en varios objetivos. En primer lugar, la formación. De ahí la necesidad de la reforma de políticas activas de empleo. Tienen que ir buscando, como yo decía, un plan de Antequera Emprende, o como han presentado en el principio, de ayudas. De ayudas que no significan incentivos solos, sino de ayudas más sobre el industrial, estoy hablando en general en Andalucía, de incentivos a instalación de empresas, de reducción de los plazos administrativos, de ayudas al tema telemático para todo el tipo de tramitación burocrática. Ayude y asesoramiento a la pequeña y mediana empresa y autónomo. Ahí sí que tiene que ser un plan integral, es un plan que es largo. Entonces, esos son los planes de empleo que hay que poner en marcha en la localidad. Un plan que también tiene que tener coordinación de empleabilidad y coordinación también entre oferta y demanda entre empresarios y entre demandantes de empleo. Porque hoy el Servicio Andaluz de Empleo no funciona siquiera ni como oficina de intermediación. Ni siquiera funciona como eso. Hoy las mayorías de las ofertas de empleo que se hacen a la calle están saliendo por empresas privadas, por internet y por contacto directo. Ni siquiera ese cumplimiento del Servicio Andaluz de Empleo, que es la oficina central y pública, sirve para eso en Andalucía. Antes que era, no es con eso. Es decir, que lo que se necesita es un plan integral y coordinado con políticas, desde luego, de la Junta de Andalucía. Por eso tiene que partir la base de esos planes de empleo, tiene que partir desde la autonomía. Cuando no partir de la autonomía, tienen que salir desde los ayuntamientos. Y he puesto el plan de Cádiz porque lo conozco porque está inmerso en él. En AXA queremos demostrarte que estamos a tu lado. Por eso, AXA Seguros e Inversiones te ofrece el seguro de salud con el que siempre podrás contar. Porque en AXA estamos especializados en ofrecer a nuestros clientes las mejores opciones de protección y seguridad con la máxima calidad y el mejor servicio. Encontrará soluciones aseguradoras adaptadas a todas sus necesidades. Salud y accidentes, automóvil, hogar y comunidades, ahorro e inversión, vida y pensiones, comercios y oficinas, colectivos y empresas. Porque en AXA estamos reinventando los seguros y nos preocupamos por sus intereses. Descúbralo en su oficina AXA de calle Calzada número 29 en Antequera o llame al 952-7032-96 o 952-8415-49. AXA reinventando los seguros. La historia de Andalucía ¿Es una cita que es de Andalucía o de...? De Andalucía. Son, han dicho, 300.000, hay más. Sabemos que ya nos detuvimos, pero supera los 300.000. ¿Puedes apelar una cita para la comarca o para...? No tenemos los datos ni siquiera provincializados. Lo hemos intentado, lo hemos pedido en el Parlamento. Sabemos que es un dato global, igual que sabemos que hay un millón de familias aproximadamente en España, pero no tenemos en este momento los datos provincializados y mucho menos comarcalizados de lo que son esas familias que no tienen ningún tipo de ingreso. ¿Son las cámaras de 2.400 o no? Muchos de ellos. Muchos de ellos son los que han pedido los 426 euros de ayuda que ha recibido retirada el señor Zapatero. ¿Qué es el cifra de para 2.259? 4.259, no el dato de hoy, ¿eh? El de ayer. El de ayer, el del mes de enero. Es que hoy están saliendo los datos, lo que pasa es que a mí los datos que me están pasando por ser de tipo y eso han llegado hasta la provincia. Me imagino que a mediodía ya tendremos el dato de... 4.259. 4.259 era el dato. Esos son los pasados que también... Esa es la cifra oficial de demandantes. Luego hay una demanda que llaman demandantes no ocupados los DENOS, que son los que están haciendo cursos de formación, que eso luego se nos eleva. 6.000. Que casi los demandantes de empleo en Antequera están sobre las cifras de 6.000 y algo. Porque eso también son las cifras de... Este es el maquillaje del Partido Socialista Permanente en cuanto a la lista del PAN. Pero da respuesta a cómo cuando he dicho el plan de empleo lleva toda la razón. En el Ayuntamiento de Antequera, si miráis o repasáis alguna noticia, cuando habla del plan de empleo, habla del PFEA. O sea, de los planes del PFEA. Nada más. O sea, como todos sabéis lo que es, ¿no? Pero es que hay una cuestión de cuál es la organización o cuál es la previsión de empleo para el Partido Socialista. En Antequera, cuando ellos... El PFEA de Andalucía Orienta creía que se refería a eso, estaba refiriéndose al Partido Popular. O sea, cuando hablas del PSOE y hablas de Andalucía Orienta, aquí, como sabéis, la última propuesta del PSOE en el pasado pleno que se quedó sobre la mesa, porque jurídicamente era inaceptable, que era la desregularización de los empleados del Ayuntamiento de Antequera. En uno de ellos entraban los empleados que están en el Andalucía Orienta. ¿Y qué es lo que quiere? Pues, lógicamente, que duda mucho que la Junta de Andalucía siga manteniendo esos programas. Y si duda mucho que la Junta de Andalucía mantenga esos programas, quiere decir que esas personas que se ocupan de llevar el plan de Andalucía Orienta se quedarían, lógicamente, sin trabajo, porque dependen de los planes, de esos planes que hace la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Si los propios trabajadores ponen en duda su continuidad profesional en esos planes, imagínense cuáles son las previsiones de la Junta de Andalucía para mantener esos planes. O sea, ninguna. Ninguna. Yo ya le he dicho que a esos trabajadores el Partido Popular le va a garantizar su puesto de trabajo, porque con la ampliación que vamos a hacer en el momento que tengamos el Gobierno Municipal del organismo autónomo local, que vamos a hacerlo a través del turismo, esos trabajadores van a pasar a lo alto y van a ser los encargados de potenciar la apertura turística de nuestra ciudad para conseguir que el turismo, que la hostelería y que el empleo sean otra de las potencialidades de Antequera. Le voy ya yo, para terminar, le voy a poner dos ejemplos de cómo no se pueden hacer las políticas en los planes, como dicen, hay que hacer planes reales y planes que estén los peores. El Parlamento de Andalucía pone un proyecto en 2009 en marcha que se llama el Plan Más Autónomo, en 2008. Y dicen que es un programa pionero y único, fabuloso, lo presenta el señor Chávez. En 2009, perdón, en 2007 se pone en marcha, en 2008 se suspende. Desde el 2008, desde el 2009 hasta ahora, ha habido dos órdenes de incentivos de autónomos que se cambian una cada nueve meses. Desde la última orden de incentivos solo se han dado ayudas a los autónomos un 17%. El resto no se da, el resto no se da. Y esos son los planes. Hemos pedido que se haga una ley de autónomos, la hemos presentado tres veces en el Parlamento, ya por dos veces nos han dicho que no, que no. Ellos presentan un estudio, un anteproyecto para empezar a estudiar la ley de autónomos, dicen que se tienen que formar dos comisiones, todavía no se han reunido las comisiones en dos años. Esa es la política dentro del Partidoром de Andalucía. Y le voy a poner una cosa que también estamos sufriendo. En Andalucía tenemos el 50% de jóvenes en paro. El 50% es la tasa de paro de los jóvenes en Andalucía. El plan dúo, plan estrella para los jóvenes en Andalucía, se anunció en febrero del 2010. El plan dúo, en febrero del 2010. Y llevamos escuchando plan dúo, plan dúo, plan dúo, hasta, no recuerdo si hasta octubre o noviembre. Le hablo de memoria. En noviembre dice el señor Grignan que vamos a hacer un plan integral para jóvenes y para mayores de 45 años. Los mete, ¿no? Los mete. Y lo anuncia, lo anuncia. En enero ha aprobado dos presupuestos que habla del plan Motiva y del plan Plus 45 años. Todavía no están puestos en marcha. El plan Motiva es para jóvenes. El plan Plus 45, que tiene el nombre de tarjeta de crédito. Todavía no están puestos en marcha, el plan Joven. Desde enero del 2010, con el 50% de jóvenes andaluces en paro. Esa es la política de propaganda y no de planes reales. Por eso a dos planes hay que irse al suelo. Pero a quien tiene los problemas del paro, que son los ayuntamientos, ahí es donde hay que coordinar las políticas de empleo. Ahí. Entonces, eso es lo que el Partido Popular pide. Vamos a dejarnos de… Hay muchas más medidas que el Partido Popular ha puesto sobre la mesa, ¿eh? Lo que pasa es que podríamos estar aquí. Vamos, aquí podemos estar un rato. Pero Ana y yo tenemos parlamento a la una, con lo cual vamos ya casi… ¿Pero es una cosa que dice que en Estados Unidos funcionan su bienvenida y su bienvenida? ¿O qué es el resultado? Pues el resultado es bueno. Y le digo el porqué. El paro ha subido en Cádiz, como ha subido en toda España. Hoy sube el paro en Cádiz, me acaban de pasar los datos, dos mil y pico de personas en la provincia de Cádiz. Pero yo el dato, y no lo tengo aquí, el dato es que, por ejemplo, en la bahía de Cádiz, Cádiz Capital, que es donde están puestos estos planes de empleo, este club de empleo. Cádiz Capital es una ciudad que no tiene término municipal ya que se pueda desarrollar. No tiene capacidad. Esta industria ya no tiene más capacidad, ¿no? Con lo cual es problemático así. Uno puede generar más eso. Bueno, pues, sin embargo, los planes de empleo, que lo que se hace es formación, empleabilidad, incentivo e intermediación, esos planes de empleo han conseguido que en la bahía de Cádiz, la ciudad en la que menos ha crecido el paro, es Cádiz Capital, que es la que menos suelo tiene, la que menos posibilidad tiene de desarrollo. Y en la que más ha subido es Jerez, que es la ciudad contraria, donde hay más suelo, donde se ha gastado muchísimo más dinero y donde tenemos pendientes de regulación de empleo, por cierto, ¿no? Con el antiguo consejero que está metido en uno. Mira qué suerte tiene. Entonces, ahí es donde dan los resultados dos planes de empleo que ha habido. El primero, que ahora se ha puesto en marcha. El segundo, porque son políticas coordinadas hasta con Europa, hasta con Europa. Ahí hay que irse a trabajar. Ahí el teniente alcalde de Fomento se va a Europa a buscar. Él se va a buscar recursos a Europa. Esos son los planes que tiene que trabajar. Yo sé que eso es muy complicado, pero cuando la comunidad no lo hace hay que buscar ese incentivo. Entonces, eso es lo que… Me dicen, ¿se ha creado empleo? No, no se ha creado empleo porque la situación de todo el país, debido a las políticas socialistas, es mala. Pero es donde menos se ha destruido. Y eso se nota en una ciudad, claro. Pero si en vez de tener un 229%, yo creo que Cádiz no llegaba al treinta y tantos por cien, del 2008 hasta ahora, pues fíjate qué diferencia hay, ¿no? Hay una diferencia… Le estoy hablando de datos de memoria, ¿eh? No me haga mucho porque… Ahora, si lo digo solamente, creo que lo tapé. Pero, ¿qué asunto? No sé si tenéis que echar ahora una presentación en la candidatura, si a él… Hoy queda… Hoy queda un día menos. El Partido Popular tiene unos platos totalmente distintos a los que tiene el Partido Socialista. Representamos nuestro candidato a la Alcaldía antes que nadie, pero luego la elaboración de la lista tiene un proceso y aquí está el presidente del Comité Electoral. Se está debatiendo y cuando el partido nos lo indique, que seguramente será a finales de este mes de marzo o primero de abril, cerraremos la candidatura y la presentaremos, pero no antes. No, yo estoy hablando mucho porque también comentó el candidato, pero la intención es presentarla antes. La intención es presentarla antes. Y la intención es presentarla antes. Lo que pasa es que yo también he dicho que presentarla antes supone o depende de que el Comité Electoral Provincial se reúna para que no le… Lo que sí, os voy a decir una cosa. El Partido Popular de Antequera no va a presentar la lista antes de que se reúna el Comité Provincial de Málaga, porque es que es obligado. La lista puede estar hecha el día que sea. Y además, os lo he dicho, yo cogemos y presentamos un sobre, la clave, y le digo aquí está la lista, pero me tienen que dar la autorización. Es que esto es un partido muy serio, esto es un partido que funciona muy bien y nuestros dirigentes provinciales y regionales saben perfectamente marcar los plazos. Lo que no van a marcar a los plazos es el Partido Socialista. Eso no le quepa a ustedes la menor duda. Hombre, ahora me lo dejaba claro. Es que nuestros estatutos dicen que en los municipios de más de 20.000 habitantes, donde lógicamente entra Antequera, esa lista electoral tiene que ser ratificada no solo por el Comité Electoral Provincial, sino por el Comité Electoral Regional. ¿Qué significa eso? Que Antequera puede tener cerrada su candidatura, pero hasta que no se reúna el Comité Electoral Regional, que no se va a reunir solo para Antequera, evidentemente, se va a reunir para todos los municipios de ese tamaño, o para casi todos, pues evidentemente no tendremos el visto bueno. Y hasta que no tenga el visto bueno oficial, pues nosotros no podemos darle publicidad, que nos costaría. Eso no quita que a lo mejor en algún momento incluso también nos autoricen, pues a ir dando el nombre de algunas personas. Aunque no sea en la lista completa, pues porque haya reuniones previas del Comité Electoral Provincial y Regional, donde se pueda ir avanzando también. Y ya era, no conozco tanto los procesos de vuestro partido, sino sabéis que tienen una fecha más o menos prevista. No, todavía… En el marzo del municipio de la PIN, que yo entiendo que hay una magistratura y una directiva, pero… Me va a permitir una licenciada. El día 13 de abril ya está el proceso de doctora, con lo cual ese va a ser el último día. Hasta ahí llegamos. No, pero es que yo soy presidente provincial, no están enjanos. Pero que nuestra intención es hacerlo… Es decir, si podemos hacerlo los primeros de Málaga y nos autorizan, vamos a hacer los primeros de Málaga. Ahora… Que tengan muchas circunstancias que el candidato ha pedido la pertinente autorización a la dirección provincial y regional. Pero lógicamente las fechas no las podemos poner nosotros, las tienen que poner los órganos pertinentes y en ello estamos. Pero se las daremos a conocer cuanto antes. También les digo, y lo digo con la autorización del presidente del Comité Electoral, que no está cerrada. Quiero decir que está avanzada, pero no está cerrada. Que todavía hay… En fin… No sé si decir la palabra web con no lo sé, pero todavía hay que determinar determinadas posiciones, compañeros, personas que van a estar. Y ese trabajo el comité lo lleva con absoluto secreto, con lo cual solo sabemos que están pendientes, pero no sabemos nada más cómo es su obligación. Hablábamos mucho delante del diario El País. Precisamente el fin de semana publicaban una respuesta en la que en Madrid otorgaban 10 puntos de ventaja al PP actualmente. En Andalucía decían que es gozaba el PP de la mayoría. O ahí está. ¿Creen que esa inencia de cambio político hasta qué punto alcanzará el periodo? ¿Creen que ese vuelo también alcance…? Yo un matiz lo digo porque como a veces nos sentimos un poquito completos con las encuestas, no decía que gozábamos la mayoría, decía que teníamos mayoría absoluta. Las dos encuestas, las del país, las del ABC. Lo digo porque casi siempre nos dicen otra cosa, con lo cual el que las últimas doce encuestas en Andalucía digan que podemos ganar en Andalucía y las últimas cinco encuestas que se han realizado en Andalucía provenientes de distintos medios, digan que tenemos esa mayoría absoluta, pues para nosotros nos dicen que estamos trabajando en la línea adecuada, nos dicen que tenemos que seguir esforzándonos y que con toda la humildad hay hambre de cambio en Andalucía. Eso es lo que dicen las encuestas. En la línea que está trabajando Javier Arena y el Partido Popular no nos vamos a confiar a las encuestas de si se tiene que seguir haciendo propuestas en positivo. La tendencia en Antequera, la que nosotros tenemos constancia por la última encuesta que hicimos, no hemos hecho otra posterior, aunque queremos hacerla en breve, pero la tendencia en Antequera ya decía claramente que era de cambio. Es más, por primera vez teníamos una encuesta que decía que Manolo Barón podía ser alcalde y que decía que el Partido Popular ganaría las elecciones en Antequera. Eso significa que esos vientos de cambio, que esas ganas que tiene la gente de que haya un cambio que ve necesario también se producirían en Antequera. Está claro que para que se produzca el cambio en Andalucía y para que se produzca el cambio en España, ese cambio tiene que empezar por los municipios el 22 de mayo. Si no hay un vuelco electoral en el Partido Popular el 22 de mayo, pues es difícil que eso se consolide para dentro de un año escaso que ya queda para las elecciones autonómicas generales. Pero en estos momentos las encuestas que barajamos dicen que tanto en Antequera como en Andalucía como en España los vientos de cambio están ahí. Hay muchas posibilidades de que tengamos mayoría suficiente para poder gobernar tanto en Andalucía como en España y una mayoría importante en Antequera que también daría una posibilidad de gobierno al Partido Popular y a Manuel Barroso. Gracias por ver el video.